Hola, hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Uy chicas, miren esto, qué desastre de uñas que tengo yo Uy, pues ustedes saben, ya me saqué las otras uñas porque en realidad eran naturales las mías pero me había puesto acrílico para que el esmalte me durara más cuando me fui a mi país así que, ah tengo que ir a traerme los labios, tengo los labios resecos miren chicas, qué desastre que tengo acá en mi cama es que hoy me levanté con ganas de por fin ya organizar la bueno, arreglé la cama, pero quiero terminar de organizar esa ropa y porque viene con muchísimo trabajo pendiente muchísimas cosas que hacer chicas, no se imaginan incluso cosas que me fui a hacer allá aún estaba yo organizándola por teléfono pero bueno, ya por lo menos ya llegué y ya limpie todo el apartamento las niñas estaban limpiando, pero igual este limpio mucho mejor a la hora que viene omega, qué desastre de uñicero me voy a quitar esto ahorita cuando termine me voy a buscar una saltona para quitarlo chicas, qué creen que mientras voy cocinando voy importando videos voy cocinando digo, voy doblando la ropa también estoy cocinando como ven chicas, aquí esto lo que hice aquí es una ensalada de marisco así que tiene, esto tiene camarones y tiene calamares y otras cositas más así que no vaya a hacer que se le antoje si están comiendo buen provecho pues miren chicas, yo estoy aquí hoy arreglando todas esas cosas que les mostré ayer para arreglarla toda esa ropa todavía son de la maleta y cosas que ya ustedes vieron que hice en el otro video ropa que me habían llegado también así que la voy a acomodar ahora y miren, yo la estaba acomodando y Max, miren cómo está arriba de la maleta tenía algunas doblaras ya me la desacomodó así que estoy empezando de nuevo miren, aquí la voy doblando para ponerla en lugar y como ven aquí Max, please por aquí vienen los juguetes de Max donde andan estos son los juguetes de Max y su casita de cuando yo voy a salir con él oye, déjenme ver qué pasa voy a estar arreglando toda esa cosita voy a estoy importando unos videoblogs que tengo también para subirle ahí dos que traje de ya Max que tenía que pues sí, eran son poquitos son poquitos lo que estoy poquito tiempo pero lo voy a editar más otro que tengo de acá y en fin voy a terminar todo esto acá me voy a poner mi mascarilla y le voy a editar mientras bueno como le digo se están importando los videos está un poquito lento el internet en fin a vez que me levanté me lavé el pelo también yo tenía que lavármelo tengo que lavármelo muy a menudo el cabello porque ya ustedes saben que les digo que tengo mucha grasa en mi pelo aunque conseguí un shampoo para pelo grasoso y me está resultando muchísimo pero tengo que cambiar ahora el tratamiento el tratamiento del pelo en fin miren como tengo aquí desastre chicas estas son cosas que tenemos que acomodar en la nevera así que las voy a acomodar ahora estuve sacando todo a ver lo que iba yo a hacer ahora voy a preparar esta lechuguita también con tomatito y estoy preparando unos muslos también que ya están puestos miren acá estos son unos muslos hechos con un poquito esas son bien doraditos y esto lo hice con un poquito de ajo pimienta limón sal eso es todo por fin chicas ya terminé de quitar todo de quiero miren ahora voy a comer porque tengo muchísima hambre chicas la verdad que sí y luego ya me pondré a irritar por fin ya muñecas voy a comer como ven miren que delisa se ve la ensalada los muslos que hice como les dije que lo hice con poquito de sazón ensaladita y hago un patito ahora sí ya voy a comer porque ya sí que hace hambre no se imaginan las horas que duré ahí parada porque en lo que iba cocinando arreglando la ropa e importando los videos uy no se imaginan las horas que ella chicas está bien nubulado afuera y yo estoy preparada miren con tenis acá quiero ir a caminar un ratito miren ya me quité el esmalte pero quedaron con un poco negra ya que el esmalte era negro quedaron así como feitas las uñas pero eso se le irá quitando poco a poco miren está nubuladito afuera estuvo lluvioso hoy pero igual voy a salir a caminar un ratito voy a salir a caminar un ratito hoy así que toca toca chicas lois y yo miren a lo ya donde ando se que ven ahí en tenis y yo también en tenis andamos caminando la noche está bonita pero están cayendo unos chipitos de agüita parece que va a empezar a llover otra vez otra vez hoy que quería grabar un video que le dije que estaba como creía que iba a estar soleado pero mañana va a ser una buena temperatura así que discúlpenme esos ruidos de locario Dios mío cuánto ruido mañana si si Dios quiere mañana va a estar soleado y la temperatura también buena así que mañana si Dios quiere voy a grabar un video de de outfits quiero grabarlo tenía ganas de grabarlo chicas pero la verdad es que pues no no se puede aquí vamos nosotras no sé si me pueden ver pero aquí vamos estas son monoculores lo hice porque estoy bien cómoda con un chonquito ¿quieres salir mami? miren andamos bueno lo hice ando maquillada porque así andaba para la escuela pero yo no no tengo nada de maquillar aquí porque solamente salimos a caminar un chonquito nada más por aquí todo donde estoy pasando ahora sí sí hay un poquito de luz hay más luz y bueno entramos aquí a la tienda a comprar cosas de la cara aquí colágeno aceite orgánico para la cara y mascarilla también de colágeno venimos a ver aquí supuestamente a veces encontraba algo para mi hermana que me una venda que uso para el pelo y a ella le gustó pero no la veo parece que ya no la tienen y ya nosotras nos antojamos de comprar esas cositas bueno la verdad la necesitamos ¿esto qué? coconut oil aceite de coco ¿sí lo encontraste? sí lo encontré chicas miren estos son de lo que yo tengo sorry estas medias son tan chulas tan suaves mira esta mami que rica se sienten se sienten delies eso es para uno poder no rebalar miren chicas esta área me encanta miren cuánta brochita más linda que ponen aquí miren las que yo tengo pero este set es más grande ¿se acuerdan que lo mostré en instagram? miren ya lo hice anda antojando de algo más sí ¿de qué te vas a antojar la hora? no puedo venir con ella a buscar nada chicas miren solamente entré supuestamente a buscar esto nada más y miren ella esto fue todo ella ella tomó una sola cosa miren esto sí, sí claro entonces no te vayas a poner entonces la mascarilla no, pero es tuyo por ejemplo ah, no ves chicas ya por fin llegué a la casita y aquí está Javi que estoy enojada con Javi porque no le he puesto la cena a Max servido una pela que te voy a dar ok tienes que cuidar el bebo mami miren eso la voy a dejar chicas porque ahora voy a editar un video para subirse ahora mismo inmediatamente y luego me voy a dar un bañito y me voy a dormir así que ustedes y yo nos vemos mañana en el próximo video les mando muchos besitos buenas noches bye 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 bye